Bueno y es muy grato además en Despierta Bogotá a tener con nosotros para esta conversación que como les decía pues puede dar tantos temas y tantos asuntos para resolver a uno de los expertos tal vez el más reconocido y una autoridad realmente en el tema, el señor Sixto Paz que nos acompaña hoy en Despierta Bogotá, bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchos años investigando este tema. 44 años. 44 años. ¿De dónde nació? Y 20 libros publicados. Hoy tenemos ese hecho. Sí, aquí tenemos ahí el del Santoro de la Tierra, el vigésimo que ya está aquí en Colombia, lo pueden conseguir. ¿Cómo nació ese interés? ¿En qué momento usted decidió dedicar su vida a esta investigación? Lo que se hereda no se hurta. Mi padre era asesor científico en materia de aeronauta y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. En Alemania mi padre fue amigo personal de Hermann Gober, el profesor de Berne von Braun. Entonces, él siempre fue apasionado, aparte de la aeronauta y la astronautica, también de los ovnis. Entonces, en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Entonces, mi padre nos enseñó siempre a pensar, no a creer que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería que no lo hubiese. Ahora, si aquí en la Tierra nos encontramos con seres humanos que andan desnudos alimentándose los árboles, como el hombre hace 100 mil años atrás, pues en el Amazonas, en Australia, en el África, y gente de Estados Unidos y en Europa ya están viajando en viajes orbitales y turismo, si puede haber esos contrastes, ¿cómo será en el universo? Bueno, pero a ver, devolvámonos un poquito en el tiempo, realmente es más o menos como en los años 70 que comienza tal vez un boom. Usted, además como protagonista, por ejemplo, con la Fundación Ranma en su momento, ¿cómo llega, digamos, la humanidad a ese momento, a esos años 70, cuando fue ese gran momento, ese despertar y ese descubrir a esa otra vida? Sí, mayormente en los años 70 empezaron una serie de oleadas y avistamientos ovni en diversas partes del mundo. Entonces, mi padre, a raíz de una noticia que sanó el periódico, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos podían ser mensajes de otras civilizaciones queriendo contactarse con sus similares, organizó una conferencia, la dio un médico al Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, experto en parapsicología científica. Él habló de la telepatía, la posibilidad de que existen seres en otros planetas, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática, o astralmente, hasta en sueños, podían estar intentando algún tipo de contacto. Yo tenía recién 18 años cumplidos con mi padre ahí, quedé fascinado con lo que dijo el médico. De tal manera que regresó a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana, con las que venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación un año antes, y se nos ocurrió intentar como jugando recibir un mensaje extraterrestre. Estaba meditando y de pronto en mi mente me vino una imagen con unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban, y le decía compulsiva de agarrar el lápiz y el papel y escribir. Abrir los ojos, comencé a escribir, y un supuesto ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunes de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Yo me reí y pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo. Entonces al día siguiente repetimos el experimento a un grupo de amigos, y pedimos una prueba. Se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima. Fuimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo, y detrás de los cerros apareció un objeto que se colocó encima de nosotros a un alto de unos 80 metros, era un techo de luces, proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo, y todos captamos en ese momento, todos, no solo yo. No bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde, en ese mismo lugar, la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente los tripulantes. ¿Cómo eras? El ser que bajó de la nave medía dos metros y medio de estatura, un gigante, pelo corto, un color cano platinado, parecía un nórdico, un escandidavo. O sea, no era un chaparrito cabezón como a pesar de las películas, no, era un gigante. Y una persona, pues, que si la viéramos en Europa, claro, muy alta, pero podía ser un europeo. ¿Pero facciones humanas o como los referentes que tenemos? No, 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 era facciones humanas. Y hacía gestos con las manos, tenía un traje plateado, una especie pectoral negro en el pecho, y lo que nosotros captamos, que nos decían, es que él venía de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa Centauri, a 4.2 años de distancia de la Tierra. Pero espérenme, vamos a pedacitos, a pedacitos. Lo que nosotros captamos, ¿no les hablaba? No, hacía gestos y la comunicación ambiental. ¿Telepatía? O sea, ¿a quién no le ocurrió alguna vez que de pronto está en su casa y escucha lo están llamando y dice, mamá, ¿me llamás? No, pero estaba pensando en ti. Oye, clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. Comienzas a pensar mucho en un familiar, un amigo, que hace años que no ves, te vas al mercado y te lo encuentras. Y dice, oye, mira, estoy pensando en ti. Pues yo hace días que estoy tratando de ubicarte porque tengo un problema y necesitaba comunicarme contigo. Eso se llama telepatía. Todos la tenemos. No la hemos desarrollado por ignorancia, por falta de estímulo. Interpol, Scotland Yard, FBI, utiliza psíquicos, a gente que nace con esas facultades más desarrolladas el común de la gente, los reúne, los entrena y los utiliza para resolver casos delitivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, para casos de pionaje. Bueno, como subiendo escalones. Devolvámonos. Sí, sí, sí. Sí, porque son muchos temas. Estábamos hablando del encuentro que tuvieron ustedes. Claro. Es cierto. Espéreme, porque ustedes, o hay video, hay fotografías, ¿qué quedó de documentación de ese encuentro? Claro, tenemos fotografías, hay videos, pero sobre todo lo más interesante es que a lo largo de estos 44 años, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. El primer periodista que nos acompañó fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor en la actualidad de la serie de los libros El Caballo de Troya. Él estuvo presente en el 74, ahí en el desierto, vio aparecer las naves y eso le cambió su vida. El último video que ustedes pueden encontrar a plena luz del día, que está en YouTube y se llama Impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán, pues 55 personas de mis grupos de contacto allá en México me acompañaron y con los periodistas de importantes canales y radios de televisión allá de México, la Ciudad de México, fuimos a Teotihuacán, a un lugar público, al aire libre, de 10 y media de la mañana a 5 y media de la tarde y aparecen 6 objetos en el cielo y los periodistas que hasta hace un rato decían bueno, si topa nos ha invitado, dicen que algo va a aparecer, quién sabe. Después dicen, no, es que fueron 6 objetos, esto fue increíble. Y está firmado por periodistas. No hay duda, son visibles, claros, explícitos, no es que uno pueda creer que es una luz, que es un avión. Así es, por eso los avistamientos a la plena luz del día. Hay otro video que ustedes también pueden encontrar en YouTube que se llama El OVNI de la Isla de Pascua. Fuimos invitados por estos seres a la Isla de Pascua, a uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra. ¿Cómo se comunican? ¿Siempre telepáticamente? Siempre mentalmente, pero a través de la psicografía o escritura automática. Todo lo que tú recibes en tu mente, lo transcribes automáticamente, consciente, esto no es espiritismo ni nada por el estilo. Pero es un método que desarrolló usted a partir de ese día, por ejemplo, con lo que le pasó. Y lo hemos ido replicando con toda la gente de nuestros grupos que se han ido sumando. Entonces, en esa ocasión fuimos a la Isla de Pascua, acompañó a un psiquiatra. O sea, mucha gente que me ha escuchado a mí contar estas experiencias o a mi grupo, dice, no, si esto pasa a su grupo, necesita un psiquiatra y urgente. Pues el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró de que íbamos a la Isla de Pascua, que es territorio de Chile, a pesar de que está en la Polinesia. Dijo, don Sisto, podría acompañarlo, pero claro, en plan escéptico. Sí, doctor, venga, mucha gente considera que lo necesitamos urgente. Venga. Entonces, él vino y estando ahí en la Isla de Pascua, recibo el mensaje delante de él, que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. Cuando él me vio, recibió el mensaje de haber pensado, están peor de lo que yo imaginaba. Entonces, el día anterior al contacto, nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataberi, de la población de Hangaroa, en la Isla de Pascua, y dijimos a los militares, miren, mañana, al pie del volcán Poique, al lado del Ajutongariki, que es una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas ahí de pie, vamos a tener un contacto. Ah, vamos a estar atentos a la pantalla del radar, dijeron los militares. Nos fuimos con el psiquiatra, aparecieron los dos objetos, regresamos al aeropuerto y los militares salieron de la torre de control y delante del psiquiatra. Todos estos los felicitamos, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. El psiquiatra dijo, no, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva de ilusionación. Pero no, yo sí quería indagar un poquito más por eso, porque usted sabe que, por ejemplo, cuando habla la gente de los medicamentos que tienen un efecto placebo, que esto que decía a una persona, le empiezan a decir que esto lo va a ser bien. La mente se puede sugestionar. Sí, eso, histeria colectiva de ilusionación. Por eso es que se necesitan mecanismos de comprobación. O sea, hay un adagio popular, un dicho, que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse que a la próxima no aparezcan, porque para ser ridículo nadie está. Por eso hemos invitado a la prensa 10 veces a lo largo de estos 44 años de contacto. Y son los videos que están colgados en YouTube, son de los propios periodistas, no de nosotros. Hay un video ahí de la autora Ana María Polo, ya que está con nosotros, y dice, fue innegable, todos lo vimos. Y ahí aparece el objeto. Pero ustedes son, a ver, ustedes son supremamente famosos a través de YouTube. Bueno, usted, claro, uno encuentra sus entrevistas. No, claro, uno encuentra las entrevistas, encuentra algunas de estas imágenes. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Es que un acontecimiento como estos, hombre, como periodista, le digo, donde me vea yo una cosa de esas, pues eso debe ser de abrir noticiero, como decimos nosotros, es decir, de la primera nota, de hacer portadas. Precisamente, en el año 89, nosotros invitamos por quinta vez a la prensa, y vino Leticia Callaba, Canal 51, Telemundo, Miami, José Gray, Canal 23, Univisión, Beatriz Parga, el Miami Herald, cantidad de periodistas de varios medios. O sea, 40 periodistas de 8 países. Después de que apareció el objeto, y lo filmaron y todo, me dijeron, Sixto, por lo menos un documental de una hora de duración a nivel mundial. Llamaron por teléfono a sus canales, y cuando ellos llegaron a Miami, se encontraron que la gerencia de ambos canales, Canal 23, Univisión, Canal 51, había recibido la visita de miembros del gobierno, los famosos Men in Black, los hombres negros, recomendando que se tratara la noticia de la forma más discreta posible, que se entregara al gobierno las filmaciones, para revisarlas previamente, se las devolvieron recortadas, y lo máximo que les permitieron a estos periodistas fueron tres minutos en un noticiero local. A pesar de que tenían la primicia que una noticia de estas es un boom y es rentable. ¿Usted no tenía copias para haber hecho el documental, por otro lado? Le reitero, son los periodistas los que filman. Tú no puedes ser juez y parte a la vez. Si yo vengo acá con mi filmación, miren, yo filmé este ovni. Sí, pero ¿a quién le consta? Entonces, si viene un periodista y dice, no, yo acompañé a este señor y yo lo filmé. Pero me dicen que en Colombia lo han hecho también. Aquí también los grupos de contacto lo han hecho, ya solamente que, podríamos decir, periodistas o todavía sí, colombianos que nos hayan acompañado a los encuentros, pues todavía no, así que quedan invitados para la próxima. Carolina, yo ya la veo que está anotada para la próxima. Y precisamente, y precisamente el día de hoy, viernes, tenemos una conferencia a las 7 de la noche sobre el tema de todo lo que ha venido siendo ocultado, el momento de la verdad. Hace unos meses estuve allá en Las Vegas, Nevada, en un congreso mundial, y estaban todos los militares ya jubilados y todos están liberando información considerada clasificada. Así que esta noche, a partir de las 7, en la Universidad Santo Tomás, pues en el Auditorio Angélico, que esto está en la carrera 9, el número 72, si no recuerdo mal, pues ahí estamos dando esta conferencia con un material de imágenes espectacular. Sixto, ¿por qué los gobiernos estarían interesados en que se oculte esta información? Cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, tiene un poder y una ventaja sobre el resto. Entonces, el control de la información es poder. Por otro lado, para los militares les da lo mismo, que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no ha identificado, invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Desde que a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. Para que existen fronteras, para que existen militares, si es una coladera. En 1999, la Fuerza Aérea Chilena liberó una fotografía tomada por un satélite geoestacionario, un satélite que tiene la misma velocidad de rotación que la Tierra, por lo cual se ubica siempre permanentemente en el mismo lugar. El satélite había fotografiado la Patagonia y aparecía un objeto ovalado de 450 kilómetros de diámetro, que sin embargo, desde todos los radares y todo desde el suelo, no se le puede percibir. Tenía que estar por encima de él para poderlo captar. Gracias a que la Fuerza Aérea Chilena se hizo responsable de la foto, se supo que seis años antes, en 1993, el satélite Meteosat fotografió el mismo objeto sobre los Estados Unidos. Y en Estados Unidos nadie lo percibió. O sea, imagínense lo que supone para el NORA, el Sistema de Control Aéreo de Estados Unidos, ya que ha costado millones a los contribuyentes, aceptar de que existe una nave de 450 kilómetros de diámetro sobre tu territorio y ni siquiera lo puedes detectar desde tierra. Sí, estos extraterrestres tienen buenas o malas intenciones. Si vinieran con malas intenciones, hace tiempo que nos hubieran hecho polvo. Ahora, todos esos temas de las abducciones, de los secuestros que manipulan gente y todo, es parte de la política de intoxicación informativa para meterle miedo a la gente, para que la gente no quiera entrar en estos temas. ¿Existen? A usted los mencionaba ahorita, los Men in Black o... Sí existen, es verdad, porque claro, hemos visto las historias a través de la ficción, lo que usted nos está diciendo es la ficción. Pero no son tan simpáticos como Will Smith, no. No bailan ni... No, no, no. Pero, ¿cómo es? ¿Es un ejército que nos esconde información? Fue a raíz de que el 12 de julio de 1947, un OVNI se estrelló a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell, en Nuevo México, y los restos de la nave y los tripulantes fueron llevados a la base. De ahí al hangar 18, a la base aérea Wright-Patterson, en Dayton, Ohio, donde está el control de armas extranjeras de los Estados Unidos. Posteriormente, al subterráneo del cuartel general de la CIA, en Virginia, en Langley, y posteriormente al área 51, en Grombley, Nevada, que el gobierno norteamericano creó una comisión, ya el Majestic 12, conformada por seis altos científicos y seis altos militares, para tratar de aprovechar la tecnología de los OVNIs en beneficio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y hacer lo imposible para ocultar la información, para que nadie se entere. Entonces, se reclutó a la gente esta de los Men in Black, no son otra cosa que gente de la CIA, del FBI, del National Security, que hacen lo imposible para ocultar información. Entonces, hay cantidad de gente que ha sido asesinada o pruebas que han desaparecido, simplemente para guardar la información. Pero, dijéramos, entendería uno que esto pase, por ejemplo, en Estados Unidos. Digamos que lo damos por sentado y que decimos sí, en Estados Unidos, que con esta fuerza de tantos grupos de inteligencia, y en fin, están ocultando algo. Pero en un país como el nuestro, es decir, aquí en Colombia... Aquí en Colombia, en la Sierra de Nueva Santa Marta, se estrelló un OVNI. Es el Roswell colombiano. Inmediatamente, helicópteros del gobierno norteamericano acordonaron la zona y se llevaron el objeto. ¿Cuándo pasó eso? Ya, esto estamos hablando hace 20 años atrás. Ya. Venga, le quería preguntar. Y la mayoría ni siquiera se ha enterado. Para que vea. Ahora, ¿por qué? Ellos tienen forma de actuar en todos los países gracias a la deuda externa. Todos le debemos plata, ya, y entonces tienen libertad de acción. Es como que tú le debes al banco, ya, o sea, tu casa, tu auto y todo. Y un día viene el gerente del banco, entra a tu casa, se sienta a ver la televisión, le quita el mando a tus hijos y se pone a ver. Y tú le dices, o sea, y tu esposo te dice, oye, y este señor no es el director del banco, o sea, le debemos toda la plata a él. Pero, ¿por qué? ¿Cómo verlos como enemigos y según lo que usted nos cuenta tienen buenas intenciones? Antes podríamos aprender seguramente mucho de esas civilizaciones. precisamente, si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales, los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo puedes extraer la energía de un millón de barriles de petróleo o dos centrales nucleares. Entonces, hay demasiados intereses creados de que estos seres no vayan a remover de alguna manera los cimientos de nuestra sociedad. Entonces, ahora, esto no se puede tapar, es como tratar de tapar el sol con un dedo. Llegado un momento, esto va totalmente a trascender. Entonces, ya es lo que está pasando. Ya el gobierno norteamericano está viendo cómo hace para liberar la información y quedar lo mejor posible después de más de 60, 70 años en donde se han destruido pruebas y amerentado testigos. Se ha hecho todo por ocultar el tema. Bueno, no solamente eso que usted nos está mencionando, pero también hay una cantidad de teorías que se encuentran en YouTube. Por ejemplo, hablan de los reptilianos. Además, esas teorías están cobijadas siempre como teorías de la conspiración y no sé qué. Y entonces, como una sociedad secreta que vive entre nosotros. Eso, por ejemplo, cuéntenos usted qué ha encontrado. ¿Eso es cierto o no? Bueno, en la segunda mitad del siglo XVIII, Adam de Wayne Spawn y el varón Nathan de Rothschild fundaron en Baviera la llamada secta de los Illuminati o los Illuminados de Baviera. Este grupo buscaba crear una especie de gobierno secreto mundial en el cual ellos terminaron siendo la punta de la pirámide y ejercieron un control absoluto sobre el planeta. Entonces, hoy por hoy, parte de la élite, tanto Inglaterra, Estados Unidos y de Europa, pertenece realmente a esta secta. A pesar de que se hizo, se dijo que se disolvió, que desapareció, no, no, eso ha continuado. Ahora, esta secta, ¿al servicio de quién está? Hace 26 mil años los nuestros, dos grandes civilizaciones llegaron aquí a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pleiades. El jefe de los Oriones era un ser de aspecto reptiloide, un reptil antropomorfizado. Este ser en un determinado momento consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podían poner en peligro el orden cósmico. Entonces, quiso acabar con nosotros, quiso boicotear esta especie de experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre, que había escogido nuestro planeta por condiciones muy peculiares. Entonces, los otros guardianes y vigilantes no estuvieron de acuerdo, se pelearon entre ellos y esa guerra, ese conflicto, esa guerra de galaxias estilo George Lucas, es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. Se menciona de la mitología griega como la guerra de los titanes, que determinó que un grupo de dioses griegos fueran abandonados en el mundo subterráneo, en el Tártaro. Por eso se habla de los intraterrestres. La mitología hindú nos habla de la guerra del Mahabharata, el Ramayana, verdaderas guerras de galaxias con aves espaciales llamados Vimanas. O sea, todas las culturas tenemos ese referente. Todo el mundo lo sabe, o sea, eso está en el inconsciente colectivo de la humanidad y se expresa a través de los mitos y leyendas. Entonces, realmente un conflicto tremendo. Entonces, un grupo de oriones de aspecto reptiloide fueron deportados y exidiados a la Tierra por mal comportamiento. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Ahora, ¿a dónde fueron deportados? Pues cuando uno llega a la isla de Pascua, por eso este libro trata de la verdadera historia de la isla de Pascua, el santuario de la Tierra. Entonces, en este libro, pues menciono, por ejemplo, que los Rapa Nui, los ancianos, te cuentan que una esfera en forma de una perla gigantesca aterrizó en el interior del volcán del rano Raracu, la cantera de los Moai, trayendo a los mocos, los hombres lagartos que quedaron atrapados en la isla, que fueron los primeros habitantes de la isla y que murieron antes de que llegara el rey Jotumatua entre el siglo III y IV de la era cristiana. Entonces, los propios guardaparques del Parque Nacional Rapa Nui te cuentan de que hay unas cavernas en el volcán Poike donde ellos han bajado por cuerdas y donde han encontrado cráneos entre humano y reptil y huesos de hasta 126 centímetros, fémures, imagínense gigantescos de estos seres. Entonces, realmente sería la evidencia definitiva de que ha habido extraterrestres que han sido exiliados en nuestro planeta. Pero, ¿esto dónde quedó consignado? Por ejemplo, si ahí nos está hablando un poco también de lo que sería como una espiritualidad o un poco la mitología de esta otra civilización. Claro. ¿Dónde está eso escrito? ¿Cómo lo transmitieron? ¿Por qué la Tierra fue escogida por los extraterrestres? Porque nosotros somos como, podríamos decir, aquí en nuestro planeta la vida fue sembrada por ellos. Ellos hace millones de años sembraron la vida de nuestro planeta. Por eso no es que ellos se parejaran a nosotros, nosotros parecemos a ellos. No éramos una raza distinta que estaba en un planeta, sino que ellos nos hicieron a nosotros. Hace millones de años ellos sembraron la vida. Nosotros. Ahora, como algún día nosotros haremos exactamente lo mismo en otros planetas, aceleraremos el proceso de la vida. Hoy todos los días los científicos están descubriendo exoplanetas, planetas que están en la franja de planetas habitables que giran alrededor de otras estrellas. Se ha descubierto, por ejemplo, el telescopio espacial Helzer de la Unión Europea, ha descubierto estrellas que en proceso de formación lanzan chorros de agua, el equivalente a 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo, en pleno proceso de formación. Pero permítame, un científico como Stephen Hawking que murió además recientemente, se pasó toda su vida también estudiando el universo y él mismo decía que estábamos primero pues a años de tal vez poder hablar siquiera de llegar a alcanzar uno de esos planetas, pero segundo, encontró uno solo, un exoplaneta que se le pudiera parecer un poco a la Tierra. En el 2014, la NASA dio a conocer cinco exoplanetas que tienen océanos como la Tierra, que tienen atmósfera como la Tierra y todo. La NASA, 2014, ya, este, uno que está a 12.6 años luz de distancia, otro a 22.5 años luz, el otro está más o menos a como a 140 años luz, el otro está a 497 años luz, el otro está a 1200 años luz. Todos son habitables, idénticos a la Tierra. Después, en el 2012, febrero del 2012, el telescopio espacial Hubble descubrió a solo 22.5 años luz de distancia un planeta que es 100% agua. Nuestro planeta es 75% agua. Pero hasta hace años atrás no teníamos la tecnología para verificarlo. Hoy todos los días se están descubriendo exoplanetas. La astrofísica que más exoplanetas ha descubierto es Mazlan Othman, natural de Malasia, y ella está a cargo de la Oficina de Asuntos Extraterrestres de la ONU. Hay quienes dicen que ella es la embajadora de la ONU frente a los extraterrestres. Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, pues en el 2014 fue entrevistado por Discovery Channel. Él, naturalmente, comunicándose por un ordenador, por una computadora, con el único dedito que podía mover, porque lamentablemente padecía una esclerosis lateral izquierda que lo tenía asumido en la silla de ruedas. Bueno, él dice, estoy convencido que los extraterrestres existen. Ahora, recomiendo que no tratemos de tener contacto con ellos, porque podrían venir a invadirnos o a conquistarnos. Bueno, ¿cómo es la historia de la humanidad? El que es ladrón cree que todos son de su misma condición. O sea, nosotros estamos pensando que ellos se van a comportar con nosotros como nosotros nos comportaríamos con ellos. Si vinieran con malas intenciones, hace tiempo que hubieran dado cuenta de nosotros. Bueno, estas otra cantidad de teorías, de situaciones, es que nos faltan tiempo. No, ya me quedé. Tendrían que hacer ustedes un programa sobre estos temas y cuenten con mi apoyo. Gracias, gracias. Están consignados aquí y hoy a las 7 de la noche en la Universidad Santo Tomás. Los esperamos esta noche ahí en la Universidad Santo Tomás en el Auditorio Angélico a partir de las 7 de la noche. Una conferencia extraordinaria. El momento de la verdad ha llegado. Gracias por su compañía. Igualmente. Esto pasa en Despierta Bogotá nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con nosotros.